hola bueno en este vídeo te voy a enseñar algunos puntos de bordado en relieve primero vamos a hacer uno que se llama la rueda tejida que es este que está acá y lo vamos a hacer de la siguiente manera es muy sencillo vamos a dibujar un círculo con lápiz y vamos a dibujar rayitos que sean impares yo en este caso marque 5 pero pueden ser 7 pueden ser 93 no porque son muy poquitos y lo primero que vamos a hacer yo acá estoy usando hilo moliné de tres hebras pero puedes usar hilo perlé también puede ser más grande más ancho puede ser lana todo va a depender del tamaño de lo que quieras lograr lo primero que voy a hacer es hacer estos rayitos de hilo no los voy a hacer llegar hasta el hasta el centro porque yo quiero que me quede este agujerito si quiero lo puedo hacer pero a mí me gusta más así así que si querés pero va a ver cómo queda de la otra manera y lo único que voy a hacer va a ser marcar los rayitos lo que es importante es que tratemos de que todos nos queden más o menos del mismo tamaño o sea el mismo largo sí o sea que no haya grandes diferencias ya puede ser un poquito de diferencia de hecho a mí no me están quedando perfectos pero el tema es que no nos quede uno de dos centímetros sino de uno porque va a haber mucha diferencia después y no vamos a llegar a completar siempre nos van a quedar nos va a quedar una pata afuera suelta entonces una vez que hicimos esto voy a salir cerca de uno de estos rayitos centrales y ahora voy a ir todo por arriba de la tela ahora voy a hacer como una especie de telar y voy a pasar por abajo si si veo voy a pasar por abajo el primero que tengo más cerca hacia la izquierda si veo que la aguja se me traba mucho la poder vuelta y hacerlo con la parte de atrás que no tiene punta o incluso puedo cambiar la aguja y agarrar una aguja que no tiene punta si eres que son para punto cruz o puntos contados no se voy a pasar por abajo del primero el siguiente lo voy a dejar lo voy a saltear o se voy a pasar por arriba y el siguiente voy a pasar por abajo no voy a tironear mucho para que no pase esto yo no quiero que me quede esa raya y yo creo que esto quede más circular si entonces no voy a tironear entonces ahora este paso por abajo este voy a pasar por arriba como yo hice rayitos impares en la vuelta siguiente el que paso por arriba va a pasar por abajo y no voy a tironear y así voy a seguir hasta que complete todo el bordado yo lo que hago es una vez que complete le doy un par de vueltas más y eso hace que tenga un poquito más de relieve queda como más levantadito y lo que queda súper lindo es usar hilos matizados los que van cambiando de color al perdón estoy tocando la cámara esto de hacer todo tan tan cerca y con la cámara es difícil pero bueno los matizados por si no sabes lo que son son hilos que van cambiando de color entonces está bueno para usar y que vayan cambiando de color a medida que vamos haciendo las puntadas bueno ahí me saltí dos bueno ahí está medio grande así que voy a estar tres horas voy a poner pausa y ahora muestro cómo queda bueno ahí todavía no lo termine pero me estoy quedando sin hilo entonces voy a mostrar qué haría yo si me quedo sin hilo este paso por abajo entonces este paso por arriba lo que voy a hacer es que cuando me queda poquito hilo en el lugar donde termine donde quede voy a bajar sin tironear demasiado y voy a hacer el nudo del lado de atrás lo voy a esconder bla bla y ahí mismo donde termine donde me quede pongo nuevo hilo y continúo si quiero puedo cambiar de color lo cual puede dar como los últimos las últimas vueltas de otro color y va a quedar súper lindo también sí y ven ahí todavía se me ven los rayitos o sea que yo tendría que seguir un par de vueltas más para que esto no se vea ahora no lo voy a hacer porque si no voy a estar todo el vídeo haciendo esto entonces ahora voy a hacerle el nudo y ya ahí lo que tengo que tener cuidado es no tironear de más cuando hago el nudo porque si no la atención va a hacer que esto quede pocos pero bueno igual ahora lo voy a dejar así para hacer el próximo que se llama telaraña es muy parecido a este cómo se hace la primera parte ahora igual incluso lo voy a hacer es el telaraña se puede hacer que llegue hasta el centro o que quede también el agujerito sí entonces de nuevo voy a hacer un círculo esto hace el círculo es para que me queden parejos no voy voy a bordar los rayos y ahora no importa si son pares o impares o sea que ahora si quiero puedo hacer un asterisco como un silvestre y fácil igual a mí me quedan todos de distinto tamaño igual no importa casi quedan de distinto tamaño o sea está todo bien y lo primero que voy a hacer es voy a bordar los rayitos de otro color correr esto una tela muy grande y voy barriendo cosas bueno puedo llegar hasta el centro o no en este caso lo voy a hacer hasta el centro para que veas la diferencia no voy a seguir hasta la otra parte o sea tengo que cortarlo en el medio porque si no va a quedar o sea todos van a converger en el mismo punto del centro pero no voy a hacer una línea a ver si se explica ahora no voy a hacer una línea de punta a punta de acá acá si voy a ir al centro y voy a arrancar de nuevo y que te que te que que te que te que que te que Una musiquita de fondo Bueno, ahí va Entonces, ahora Una vez que tengo esto Voy a hacer lo mismo que hice antes Voy a empezar desde cerca de uno de los rayitos del centro Ahí va Voy a pasar por abajo Pero antes de continuar O sea, no voy a seguir Voy a volver sobre mis pasos Y voy a hacer como un Voy a envolver el hilo que acabo de pasar Entonces, este es el que pasé Voy a volver hacia atrás Y me voy a pasar por abajo del siguiente Ahí De nuevo, pasé por este Voy hacia atrás, lo envuelvo Y me voy al siguiente Voy hacia atrás, envuelvo Me voy al siguiente Y así Todos los rayitos Todos Entonces, acá No importa cuánto se hice Porque como estoy envolviendo cada uno Por separado No importa si son pares o impares En el otro caso Si fueran pares Siempre pasaríamos por los mismos Por arriba Por lo mismo por abajo Y no sería El efecto deseado Como se dice Entonces voy para atrás Envuelvo Bla, bla Más rápido Porque si no Vamos a estar 80 horas Y también Queda muy vistoso Queda muy lindo Con el hilo matizado Este Ahora No tenía ninguno a mano Por eso No lo hice con hilo matizado Porque lo único que hago Es hablar del hilo matizado Pero no se lo aceptemos Tanto con el hilo matizado Pero bueno Bueno y ahí Envuelvo hacia atrás Bla Bueno Entonces ahora Voy a seguir Un poco más Y ahora muestro Cómo queda Pero básicamente Si yo quisiera Podría dejar Acá donde estoy Se ve bien Cómo queda A ver Se ve de cote En este por ahí Se ve mejor Estos son los de las clases Pero queda Bien Bien En relieve Este que está acá Es lo mismo Pero hecho En recto Si O sea Estoy envolviendo Cada uno de los rayitos Que yo los hice previamente Los envuelvo Y vuelvo A avanzar Si Bueno Y así Seguimos Bueno Ahí cuando terminé Obviamente Como no me quedaron Muy parejos Los rayos Pero bueno Cuando termino Cuando decidió Que termine Lo llevo para atrás Y Cierro Si Bueno Ahora Voy a hacer El punto picot Que es este Que está acá Son estos Que quedan Como Súper Relieve Y para ello Voy a necesitar Un alfiler Un alfiler O una aguja Eso Es para que me dé La altura O sea Para poder Tener un lugar Donde agarrarlo Y después Saco el alfiler Y esto me queda En el aire ¿Si? Ahora igual Se los voy a mostrar Entonces El tamaño O sea El espacio Que me quede Entre donde Entra y sale Alfiler Es la altura Que me va a quedar Del picot Hay unos Que son larguísimos Que los hacen Súper largos Que quedan Relindos Que los hacen Bueno Con algún Alfiler Súper largo Voy a hacer un poquito Más abajo Así No se me pisa Con lo otro Ahora voy a usar Un Un perlé Para que se vea bien Lo que voy a hacer Y El ancho De este punto Me lo va a dar Estas puntadas Que voy a hacer Iniciales O sea Las primeras puntadas Van a ser todas En la línea De donde sale El alfiler ¿Si? Acá Entonces Voy a entrar A la izquierda A esa misma altura Eso me va a dar La mitad del ancho O sea Y acá va a estar La otra mitad Porque voy a hacer Como una especie De triángulo Voy a pasar Por atrás Y voy a entrar A la misma altura Para el otro lado O sea Si acá hay un centímetro Bueno Acá más o menos Un centímetro Si querés Lo puedes dibujar Primero Como para Ver que te quede Más o menos parejo Igual Tampoco Es tan importante Y bueno Y ahora voy a salir En el medio De estos dos puntos Entre donde está Donde salió el alfiler Y donde salió El primer hilo ¿Si? Ahí Esta parte Es como la más importante Y que por ahí A veces es Medio difícil Acordársela Entonces voy a volver A pasar por atrás Del alfiler Y acá lo que voy a hacer Es voy a pasar Por abajo De este hilo Por abajo De este El de la derecha A ver si me hace Si la cámara Me toma El foco Ahí está Gracias Cámara Voy a pasar Voy a pasar Por abajo El primero Por arriba Del que está En el medio Y por abajo Del del otro lado Lo mismo Si se me clava Mucho la aguja Y lo doy vuelta Y ahí recién Paso Paso Y cuando paso No tironeo mucho Y lo que sí voy a llevar Es hacia arriba El hilo ¿Si? Pero no tironeo mucho Porque si no me va a quedar Muy finito Y la base Me va a quedar muy ancha O sea Puede ser que lo quiera hacer A propósito Pero en este caso No Entonces Como el último Que pasé Pasé por abajo Lo voy a pasar Por arriba Y este Que es el que pase Por arriba Voy a pasar por abajo O sea Como verás Son dos tejidos Estos puntos Y ahí de nuevo No tironear Pero sí llevar El hilo Hacia arriba Y este Que había pasado Por abajo Ahora de nuevo Paso por arriba Y este por arriba Y este por abajo Y así ¿Ves? Si este La primera parte La pasé por arriba Después vuelve por abajo Este como había pasado Por arriba Por abajo Pasa por arriba Y este por abajo Yo voy dando vuelta Al bastidor Porque me resulta Más fácil Que hacerlo Todo del mismo lado Que es un chinín Entonces Ahí Ahí Este paso por abajo Voy por arriba Y así Y esto Voy a repetir Hasta completar Todo Lo importante Es esto No tironear De más Porque si no Acá Voy a ¿Ven? ¿Ves lo que pasa? Si yo tironeo De más Se me cierra Entonces Tengo que llevar Para que esto Me queden Las líneas Del costado Que me quede bien Entonces Ahí Lo llevo Hacia arriba Y Siempre Como no tironear Y llevar Hacia arriba Esas son como Las dos cosas Que hay que Tener En cuenta Bueno Y así Hasta completar Entonces Voy a poner pausa Y ahora sigo Bueno Ahí Ya estoy terminando Lo que sí Hay que Completar Para que no se vean Estas patitas Que quedan ahí Por lo general Siempre uno Se tapa Antes que la otra No Me pregunten Por qué Son esas cosas Por ahí Porque uno Está más largo No sé No sé Por ahí Porque Está mal Acomodado Bueno Entonces Una vez que ya Cubrí todo Lo que voy a hacer Es voy a volver A entrar Al lado De Una de estas patitas Yo por lo general La hago en esta En la de la izquierda Pero puede ser En la de la derecha Ahí entro Y Del lado de atrás Voy a Hacer El nudito Ahí No tironear Mucho por las dudas Y una vez que Terminé De hacer esto Ahí acomodo Bien Saco el alfiler Y me queda El picot Tan bello Tiqui Es muy lindo Bueno Entonces Ahora Vamos a cerrar Del lado de atrás Y vamos a hacer El último punto Del día de la fecha Que es el punto Bullion No sé si tengo Alguna Acá ya De muestra Bueno Después también Estaría este Pero bueno Hay otros El nudo francés Ya lo hicimos En el otro video Este el bullion Tiene algo Del Del nudo francés Así que Está bien Que lo repasen Si no lo hiciste Nunca Fijate en el otro video Que lo explico Entonces ahora No sé por qué Se me está yendo El foco A cualquier lado Pongo hilo Y ahí vengo Bueno que estoy Mientras enhebraba Encontré un montón De hilos matizados Para mostrar Lo bellos que son Pero no los voy a usar ahora Pero para que veas Que van cambiando De color A medida Que avanzan Entonces Para esto Los tejidos Queda súper lindo Si En lanas Hay un montón De estos así Bueno Se van para allá El bullion El bullion Siempre hay que practicarlo Un toque Antes de que salga bien Y Te doy un consejo Que a mí Me Resulta bastante útil Que es Que no Uso el bastidor Para hacer el bullion O sea Lo voy a hacer En esta parte Igual lo voy a tocar Ya que está ¿Por qué? Porque es más difícil De maniobrar la aguja Entonces prefiero Que esto Este suelto Entonces Primero que nada Me voy a hacer el nudo Voy a entrar Voy a entrar Y voy a ir Hacia atrás Como se hiciera Un punto atrás Y voy a salir Y voy a salir Espero que esté tomando Bien el foco Ahí está Y voy a salir En el mismo lugar Donde salió el hilo inicial Y voy a dejar La aguja Ahí Puesta Clavada ¿Sí? No voy a hacer Más nada Por ahora O sea El tamaño del punto Va a ser este Como en el del picot Es lo mismo Entonces ahora Lo que voy a hacer Es que con este hilo El que sale Donde está la aguja La punta de la aguja Voy a enroscar Voy a enroscar En la aguja Y lo que sí Los voy a ir Juntando No súper tenso Porque esto Si no Después no va a pasar El ojo La aguja Sobre todo Si es la de bordado Esta es una aguja común Las de bordado Que son más grandes Después queda ahí Y no lo pueden pasar más Bueno entonces Yo lo voy a juntar Y me voy a fijar Voy a chequear Que el tamaño De este hilo Que yo esté acá Juntando Sea más o menos El tamaño De la tela Que tengo acá O más Menos no Porque queda triste Triste No gusta Entonces de última Es preferible hacer Una o dos vueltas más Que quedarme corta Entonces ahí Una vez que hice esto Lo voy a sostener Estos rulos Que hice ahí Lo sostengo Y paso Ahí paso paso Lo sigo sosteniendo Los dedos Una vez que ya pasé Todo para un lado Lo voy a soltar Y lo voy a llevar Hacia el otro lado Onda que el que muestro Me ha salido horrible ¿No? Porque esas cosas Pasan siempre Ahí Entonces ahí Lo sostengo Y tiro para allá Justo Está el hilo ahí Ay por favor Qué necesidad Ahí Ahí Tironeo Y ahí acomodo Importante acomodar Porque si no Vamos con que la cámara Hoy no me enfoca No sé qué le pasa Ahí Ven que Queda el ruloncho Esto sería mucho mejor Mostrarlo con lana No sé Con algo que se vea más Porque Difícil Y entonces ahí Donde estoy Ven que quedó Todo cubierto De hecho quedó Medio alto Y está bueno Para algunas cosas Está bueno Y si no tiro Y va a bajar Un poquito más Ahí donde estoy Me meto Y lo cierro ¿Sí? Y ahí quedó El bulión Si quiero que quede más gordo Le pongo más hebras O sea que sea Un hilo más grueso No más vueltas Más vueltas Me va a quedar más levantado Que para algunas cosas Queda copado O sea sobre todo Para hacer las Las rositas rococó Que este se usa Para todo lo que es La parte de los costados Se usa como más Más largo Más Más largos estos Como para que vayan Haciendo los petalitos Igual bueno No repito Porque esto Lo pueden Reboinar ¿No? Pero bueno Ahí por suerte Está en foco Este bendito No sé qué le pasa No sé qué toque Algo debe haber tocado Pero bueno Bueno entonces vimos Cuatro puntos en relieve Rueda tejida Tela araña Que en versión recta No sé cómo se llamará Picot Y el bullion Terminamos con unos franceses Con mucho estilo Bueno Espero que te guste Dale like Suscribite al canal Y todo eso Y bueno Nos vemos pronto Adiós Adiós